No le digas parripollo a la peña. No, pero... Pero bueno. ¿Andás a ver lo que se pone para un asado familiar? No. ¿Qué onda? Chorcito y textal. Chorcito y textal. ¿A vos qué te parece? A mí me gustó. ¿Qué gustó? Un 8. Un 8, sí. Pienso lo mismo, o sea, me parece súper canchero el jean. Me encanta esto de sacarle como la edad a los looks, esto de que parezca que le sacó la ropa a Oriana. Claro. Me parece súper original. Me encantaría que mi mamá se lo ponga también. Pero sí por ahí el encaje. O sea, si quería bajar un poco, el encaje es mucho, ¿entendés? Tiene mamá que son bombas. Sí, mamá es una bomba. Es maestra jardinera, así que hoy le mando un feliz día. ¡Ay, qué lindo! Como unimos todos los saludos. La mamá de ella probablemente... En este momento, hoy no fue, porque iba ahí con un body encaje la mamá. La mamá de ella probablemente sea más joven que yo. No lo dudes. No le voy a preguntar. Y si es más joven que yo, es más joven que vos. Pero ni lo dudes, sí, porque conozco todo el hijo familiar. Y no es más joven que yo. No, no. Conociste a mi hermana, vos. Yo conocí a tu hermana, vos. Son todas unas bombas. Bueno. Nos pusimos borrachos en el Colón. Sí. ¡Uh! ¡Uh! Es una linda forma de empezar una historia. Bueno. Nos pusimos borrachos en el Colón. Ella es sexy, así que el body está perfecto para que no pierda su parte de seis. No, era para una camisa. Y le pongo... Después de Mónica Farrow y la pedrea. Pero es otra actitud, está muy bien. Y le pongo, le bajo un punto por el collar que no me gustó. Nada más. Bueno. Son tremendas. Voy.